¿Qué es el tema de la comercialización? Estamos viendo por conveniente disponer de un espacio a nivel del recinto de la Feria de Huancaro para que podamos desarrollar actividades de carácter comercial orientados a poder promocionar lo que se produce en este valle en beneficio de nuestros agricultores, por un lado. Entonces, va a depender mucho de lo que se pueda dar a partir de la fecha desde la municipalidad. Lo que queremos es que ellos organicen su oferta productiva, vean específicamente qué productos son los que pueden llevar a Cusco, y nosotros nos encargaremos de brindarles el espacio, la logística, y sobre todo hacer la promoción para que nuestras amas de casa en Cusco tengan la posibilidad de acceder a productos de llanatilla. Lo que nosotros queremos es que estas posibilidades que se están dando a nivel de estas cadenas productivas que tienen potencial en todo este ámbito, se pueda trabajar fuertemente el tema organizativo. La creación de asociaciones que les permitan poder acceder no solamente a procesos de capacitación o un tema de articulación comercial, sino también algunos otros temas que desde el mismo gobierno nacional se están dando, el tema de poder hacerse financiar planes de negocios a través de agroideas, tener la participación de cierre y selva exportador en lo que es específicamente el tema de su comercialización, y por qué no referirlo también a Senasa, en el tema sanitario. Rescatable este hecho porque además nos estimula, nos compromete a seguir trabajando. Nosotros también hemos asumido compromisos respecto a la continuidad de algunos proyectos. No nos deja de preocupar, por ejemplo, el proyecto Mosca de la Fruta a su terminación. La continuidad, la sostenibilidad de este proyecto también es algo que preocupa a los agricultores de esta zona. Así que todo esto se ha esgrimido el día de hoy y cuán importante es esta reunión con la Dirección Regional de Agricultura, con los funcionarios, para poder sociabilizar hasta donde se ha avanzado. Nosotros siempre hemos contribuido, hemos aportado con locales, hemos aportado en lo que se tenía que dar. Y obviamente si hay que hacerlo, lo vamos a hacer con el mayor de los gustos.